Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo en vosotros que pareces mía y el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo en vosotros que te ves bien mamacita Salud para carita 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 Salud para Pamela Y con papá media para la región Oíse Báile, báile Báile, báile Y todos los yaques dicen pues que detrás es hombre llorín Y yo les contesto a todos que sí me caso con llorín Y todos los yaques dicen pues que detrás es hombre llorín Y yo les contesto a todos que sí me caso con llorín Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo en vosotros que pareces sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo en vosotros que te ves bien mamacita Salud para mi compas, claro que sí que se acompañan por ahí Echan sus llaves ahí con todos los amigos Para el beat Para todos los amigos que nos acompañan también Ay para Yolanda